buenas tardes denver diana cubillos thompson desde remats altitude en denver northeast como todos han escuchado estamos escuchando últimamente preocupaciones acerca de la economía muchas personas hablando de que estamos entrando en una recesión bueno déjenme decirles algo primero que todo con conocimiento de causa porque soy economista quiero darles un resumen de qué está pasando ahorita en colorado primero que todo alegrense porque no hay desempleo el desempleo es uno de los factores que siempre están mirando los economistas para darse cuenta si vamos a tener un problema y en este momento los niveles de desempleo están supremamente bajos es más es un tipo de desempleo que nunca habíamos visto en el país porque en este momento básicamente el que no tiene trabajo es por situaciones circunstanciales en las que tal vez están queriendo algo mejor o acaba de salir de la escuela pero personas que tengan la experiencia y que tengan una una profesión ya determinada básicamente están pudiendo tener la oportunidad de trabajar ahora eso por el lado de la economía en general que tiene que ver esto con las casas bueno el que no haya desempleo el que todavía tengamos un buen poder adquisitivo significa que las personas pueden seguir comprando por lo tanto usted también puede vender y puede vender a muy buen precio los las estadísticas que estamos viendo en este momento para colorado son buenísimas es más han mejorado en relación al año 2018 qué pasa que de todas maneras las economías van a tener un momento de alza un momento de estancamiento y un momento de bajada eso es muy normal y nunca va a pasar pero muchos vienen con esa cicatriz del 2008 cuando se cayó la economía fuerte bueno eso fue por problemas estructurales bastante fuertes que teníamos en este momento pero todo eso ha sido arreglado ahorita hay unas leyes fabulosas que protegen al consumidor y que a mí me fascina porque yo pienso que entre entre más protegido tengamos al consumidor más estabilidad vamos a tener más precio van a ganar las propiedades y mejores oportunidades vamos a tener entonces con eso dicho es muy importante que ustedes sigan pensando en estar siempre comparando mirando qué tipo de préstamo me están dando con qué agente voy a trabajar trabaje con un realtor y si quieren saber qué significa eso por favor escríbanme y yo les explico cuál es la diferencia entre solo trabajar con un agente o trabajar con un realtor pero en cuestiones de economía también pónganse a pensar esto en cuántos estados se tienen las ventajas para primer comprador como las ventajas que tenemos aquí en colorado no en muchos aquí usted bien organizado con su crédito puede hasta comprar una casa por dos mil o tres mil dólares e incluso recibir créditos el día del cierre es muy cierto y eso es por las ayudas que hay para primeros compradores ahora un primer comprador no siempre es la persona que hasta ahora está comprando su casa por primera vez si usted ya vendió su casa y no la ha tenido por un tiempo llámeme porque usted podría otra vez calificar para el estatus de primer comprador y utilizar esas ayudas también pónganse a pensar en este factor si usted tiene ahorritos y está pensando en poner esos ahorros en una casa qué porcentaje de ganancia le va a dar un banco en este momento un 1% cuánto es el 1% de 50 mil dólares en el banco no quiero ni pensarlo es nada pero en una casa usted va a estar ganando entre el 5 a el 8% anualmente en esa inversión bueno amigos pónganse a pensar en eso no se asusten por cosas del pasado estamos en el presente economía sólida colorado históricamente ha sido una de las mejores economías del país y es una es una generación totalmente diferente ahorita hay cosas hermosas que están sucediendo para este bello país sí claro de pronto no estamos de acuerdo con el gobierno de alguna manera a la otra pero no nos fijemos en eso fijémonos en qué tenemos en este momento que nos puede ayudar como comunidad latina en colorado y definitivamente la inversión en una casa es una de esas llámenme hablemos claro con diana hashtag hablemos claro con diana 720 297 1368 feliz tarde denver el consuelo de la universidad misники